Sobrevolando el volcán Taal, en Filipinas. Después de su explosión, el 12 de enero, una explosión freática, se hace un recorrido, podemos ver su interior, el lago de azufre, el lago asil. El lago amarillo ha desaparecido, se evaporó completamente. Además de toda la isla, se encuentra cubierta bajo una densa capa de ceniza. Sobrevolando el volcán Taal, en Filipinas. Sobrevolando el volcán Taal, en Filipinas. Sobrevolando el volcán Taal.